Bueno, vamos a continuar haciendo commit de los cambios que hemos realizado y vamos a poner de nombre inicialización con SQL en realidad data.sql mediante ese archivo voy a hacer también push hasta el momento bueno para un poquito ir concretando hasta ahorita lo que hemos hecho hemos hecho la capa de datos y vamos a nosotros a añadir una capa controladora que de momento se una con la capa de datos posteriormente vamos a seguir refinando metiendo de por medio los servicios pero en una primera instancia nosotros lo que vamos a hacer vamos a crear entonces clases controladoras dentro del paquete controller para tal objetivo vamos a crear una paquetería nueva que se llame controller por cada modelo que tenemos vamos a crear un controlador en este caso por ejemplo podemos hacer un controller para empleados nuevo java y le decimos y le decimos employee controller vamos a ponerle la anotación este va a ser un bin pero de tipo controller y vamos a realizar la inyección que corresponda del repositorio en cuestión vamos a crear un método de tipo private vamos a decirle esto es de tipo employee repository definimos un campo de ese nombre y creamos su constructor por defecto el constructor vamos a crear un constructor que reciba ese employee repository para que se encargue de hacer la inyección automáticamente esto va a permitir que este bin sea automáticamente inicializado por Spring vamos a adicionar un método que se encargue de buscar a los empleados será un método público de tipo string que devuelva una cadena que se va a llamar getEmployees va a recibir un modelo que sería la parte de modelo del mismo Spring llamado model como parámetro y a ese modelo que se va a visualizar en la vista le vamos a decir que añade un atributo add attribute y va a añadir un atributo con nombre esto es como un mapa con la clave employee y ese employee nosotros lo vamos a recuperar mediante nuestro repositorio diremos employees repository punto find final esto nos va a recuperar todos todos los empleados que hay registrados en la base de datos ¿está bien? esto por debajo está haciendo un query que ya es transparente para nosotros al utilizar el cruz depositorial hacer una extensión de cruz depositorial este método ya es automáticamente provisto una vez que hemos llenado nuestro modelo vamos a decirle que devuelva employees entonces estamos devolviendo un string en este método ¿si? ese string tiene que mapear con una vista con una capa con una capa de la vista que cabalmente tiene que tener el mismo nombre pero esto nosotros necesitamos exponerlo la manera de exponerlo hacia una hacia la vista es con la notación request mapping por defecto si entramos request mapping bueno por defecto request mapping lo que va a realizar es una petición de tipo get y debemos especificarle la ruta mediante la cual vamos a acceder en el explorador ¿si? entonces será localhost dos puntos 8080 y luego tendremos que escribir employees y cuando hagamos eso este mapeo spring lo va a interpretar y va a ejecutar este método get employees lo que va a hacer es va a recibir como parámetro el modelo gracias a este request mapping y va a añadir todos los empleados que se encuentren mediante de employee repository y lo va a poner en esta clave llamada employee como tal en ese atributo dentro del modelo ¿si? entonces nosotros hasta este punto tendríamos avanzado lo que es el repositorio tendríamos avanzado lo que es un controlador que va a exponer una interfaz web ¿si? un recurso y tendríamos que crear un template de momento para que sea visible entonces en la carpeta de sources nosotros deberíamos crear crear la carpeta templates bueno aquí ya está templates de manera por defecto y en templates deberíamos crear el template para el empleado ¿si? para los empleados en este caso tendría que llamarse esto va a ser un archivo un archivo de time leave creo que aquí mismo está no, no lo veo bueno en realidad perdón es un archivo html nada más estoy confundiendo el templating que estamos utilizando es time leave pero vamos a utilizar un archivo html que se va a llamar employees punto html este nombre employees tiene que coincidir con lo que hemos mapeado en el controller con esto ¿no? o sea sabe a qué vista va a mapear nosotros en employees lo que vamos a realizar es lo siguiente ¿no? primero digamos mencionar que todos los tags html deberían estar siempre apropiadamente cerrados por restricciones de time leave nosotros por ejemplo podríamos revisar algunos tags html cierra hit cierra hit todos están cerrando bueno tendríamos nosotros que añadir un tag nuevo para utilizar propio de time leave como tal lo que es este tag xml namespace donde interpreta bajo th todo lo que es propio de timelift como tal ahora se va a interpretar con th eso lo hacemos en el tag html hemos añadido en el tag html y nosotros por ejemplo podríamos añadir un tag de tipo h1 en el body voy a ir al body este es el body aquí podría añadir un tag de tipo h1 cierro el tag y en ese caso por ejemplo podríamos decirle employee list podemos tratar de observar lo que pasa hasta ese momento voy a desplegar la aplicación en este caso si entro al localhost 8080 barra employees wow, tenemos algún error he tenido un problema al compilar después de revisar esto y sucede lo siguiente que este bin controller nunca va a ser detectado porque en la clase anterior habíamos dicho que Spring Boot Application tiene una anotación esta anotación de Spring Boot Application tiene una anotación que hace el escaneo de los bins a partir de la paquetería en la que está esto y por error he creado la paquetería controller fuera de esto entonces si corrijo ya no debería tener ese problema además otro error era que este tag meta no estaba apropiadamente cerrado si ejecuto nuevamente la aplicación igual que antes no debería esperar ningún error pero en los endpoints ya tengo employees si lo navego employees a momento me muestra esa lista como tal aquí el punto de nuestro interés más que time leave es verificar que este controlador este bin nos ha permitido de esta manera con esta anotación request mapping exponer esto hacia la vista datos hacia la vista o sea hemos traído primero hemos creado nuestros modelos hemos insertado algunos datos por defecto y con esto nos está permitiendo acceder a esta ruta en particular para mostrarme algo pero los datos lo está cargando en employee entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear una tablita vamos a ir al template y vamos a enriquecer entonces nosotros vamos a crear una tabla abrimos el tag de html table lo cerramos y de dentro podemos introducir algunas columnas para introducir una columna tr y podemos decir que esa columna se va a llamar el id del empleado perdón en esa en esa fila perdón vamos a vamos a nosotros diseñar lo que es la cabecera misma de la tabla entonces dentro de este tr vamos a hacer las cabeceras los th como cabeceras tengo id y voy a mostrar dos datos más otro que sea first name otro que sea last name una vez que tengo las cabeceras de esta tabla voy a definir otra fila otro tr y dentro voy a realizar una iteración como ya he definido el tag para team para team leaf con th voy a escribir th dos puntos each aquí ya te ofrece de nuevo ayuda para ver las cosas que puedes hacer esto te sirve para realizar iteraciones de nuevo repito no es de nuestro interés entrar en profundidad en lo que es team leaf solamente ver un ejemplo de cómo llega el dato hasta la vista entonces al iterar tú dirás del atributo employee recuerden en el modelo se está guardando un atributo con el nombre employee recuperamos ese nombre de employee nosotros vamos a rescatar pesos employees nosotros vamos a iterar de esta manera se hace una iteración en esa iteración por ejemplo vamos a mostrar una columna este td va a contener para nosotros de nuevo decimos th dos puntos texto y ese texto va a ser equivalente de nuevo pesos employee.id el id del empleado así para el resto de los campos será por ejemplo first name y será last name vamos a volver a ver qué es lo que tenemos bueno no me está cargando los datos de nuevo deberé revisar cuál es el problema que hay ¿perdó? ¿perdó? por ejemplo y sí ahora sí ahí está el empleado correcto ¿verdad? entonces como han hecho la observación vamos a iterar nosotros estamos guardando todo en este caso el resultado en employee entonces el problema era ese vamos a iterar employee y la instancia en específico también se va a llamar employee ¿sí? este es el listado y esta sería la instancia en específico iterar y de esa instancia le decimos quiero el id quiero el apellido o el nombre ¿sí? nada más entonces eso nos permite ver esta visualización adicionalmente por ejemplo aprovechando este template podríamos utilizar este pedazo de código también provisto el documento que se les ha facilitado aquí en realidad lo que estoy haciendo es del employee del dato que está en el modelo le pido los contratos y voy a iterar contrato por contrato ¿sí? eso voy a aprovechar por ejemplo de crear aquí una nueva un nuevo hit que diga contrato ¿sí? si ustedes se fijan aquí ahora tenemos una nueva columna donde aparece la fecha donde aparece la fecha del contrato los datos que he puesto el id del contrato y la fecha del contrato esto de aquí simplemente es visual ¿no? para que tú puedas ver qué tipo de datos de ejemplo se van a almacenar en la plantilla esto sería el id 9 y la fecha del contrato ¿sí? bueno nada más digamos tú puedes ir componiendo pero nuevamente aquí el propósito es mostrar que incluso a partir de este objeto yo puedo navegar esta colección puedo iterarla e ir mostrando los datos que así se desee ¿está bien? ahí vamos a hacer un corte y vamos a verificar que todos hayan llegado a ese punto y vamos a verificar un corte y vamos a verificar